Rosario Bueno Marielo, bienvenido a Rosario ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy contento, muy contento de estar acá Buenísimo Hablábamos fuera de aire, que es la primera vez que llegás a esta Feria Internacional del Libro en Rosario Sí ¿Qué expectativas? Y tengo que tener acá mi gente, la verdad, la primera vez que vengo, así que no tengo ni idea de cómo es por adentro, nada Nunca escuché tampoco, así que quería ver qué onda y como voy a estar viajando mucho, vamos a ver qué pasa Venís a presentar tu segundo libro, Desconectado La verdad que me llamó mucho la atención, me gustó el mensaje que terminás dando dentro del libro ¿Cómo surge la idea de escribir este? ¿El mensaje final o todo el libro? El libro en general Porque blanqueás parte de tu historia, de tu vida Claro, nace de primero, arranqué con ese y ya cuando lo terminé dije, creo que quedaron un par de cosas que podría haber dicho Pero como que en ese libro primero no entraba Entonces empecé a escribirlo, pero empecé más que más por el prólogo que le daba más como una conexión a todo lo que quería contar Estaba todo como acá Pero cuando apareció ahí fue como, bueno, estos son los capítulos Y ahí empiezo a poder describirlo uno por uno Y ahí cada uno fue teniendo como su límite también Yo encontraba como el límite de lo que quería contar Y dije, ah, tengo que vivir un poco más para entender qué me está pasando, voy a estudiar más Entonces, de verdad que me tomó mucho tiempo Y de primero al supo creo que son tres años ya Así que... Mucho tiempo Sí, 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 mucho tiempo para terminar, ¿no? Es todo verídico, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo entendiste que la salida quizás a un lugar oscuro de uno, o a un mal momento de uno, podía ser el arte? Sí Y se fue dando De verdad que no... Como mis videos en Youtube eran un juego al principio, ¿viste? No lo veía como una expresión así artística Pero después se fue dando el teatro, se fue dando un libro Y entonces empezó a decir, no, tengo otros canales como para hablar distintas cosas Entonces, como que en un libro puedo hablar algo que no puedo hablar en una hora de teatro Porque tengo que entretener y lo vemos en Youtube Así que... Fue casi a los 20 años que dije, no, bueno, ya ahí... O sea, ya con todo lo que me pasó y toda mi historia Creo que puedo salir adelante con una beta más diferente ¿Cuáles de las herramientas fuera de Youtube son con las que mejor te llevas? ¿Herramientas tecnológicas? Tecnológicas Y... Miselu Ahora tengo Google Pixel Que la verdad que... Yo tenía un iPhone antes y la verdad que ese teléfono es una locura Eh... Y mucho la PC Yo soy muy freak de la PC Me encanta mucho... O sea, tengo una muy buena PC Así que me manejo muy bien con ya sea programas o apps ¿Sos de jugar? No ¿Videos ahí? Ya no, tanto Antes jugaba mucho al LoL, al Counter Eh... El último juego que jugué es el Apex Pero... No... No soy tan así... No tengo tanto tiempo Como antes Bien... ¿Cómo va a ser... La presentación de hoy? Y yo espero... Que... Digamos... El presentador pueda... Hacerme preguntas disparadoras Y yo... Largarme a... Eso... A... A explicar solo como se fue a donar un montón de cosas Yo lo veo como una conferencia, viste Como poder hablar del libro Más distendidamente Así que... La veo como muy profunda Pero a la vez tampoco tan bodrio, viste Como... La verdad de la vida Si un seminario Ah... Es una... Mariano... ¿Te acordás cuál... Cómo fue tu reacción... Eh... Con las primeras visitas Que... Viste que por ahí cuando uno empieza a subir videos Lo ven los amigos Lo ve la familia Lo ve... Todo ese tipo de gente Que por ahí uno le... Es el entorno personal que tiene uno Pero cuando empecé... El día que te levantaste Viste los videos que habías subido Y tenías una cantidad de reproducciones Que ni vos te imaginabas Que podías llegar a tener ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Eh... Era muy diferente la época Ahora por ahí pegás un video Y se hace viral O colaborás con alguien Que ya se hace un poco más viral Entonces es como más... Más instaurado Que te puede pasar Entonces en esa época Era muy raro Y... Venía a ver gente de otros colegios En el colegio Entonces ya era como muy raro Para mí eso Pero a mi mamá Mi papá y mi hermano Nunca les pareció así como raro Porque siempre fui muy a expresarme Y a hacer un montón de cosas Así que fui una otra más Pero así cuando me empezaban a conocer O a perseguir hasta mi casa Y después decías Y ya... Nada, bueno... Te pasa algo Y bueno lo que haces Libros, youtuber, teatro... ¿En qué plataforma te sentís mejor? ¿En qué lugar de todos esos te sentís mejor? Y cada una tiene su cosa A veces hago muchos videos en Youtube Y digo Fá, que es otra cosa Cuando terminé este libro Le dije No quiero volver a escribir esto Cuando me hice la obra de teatro Le dije Ya me cansé Hice dos Entonces yo soy alguien que necesita Todo el tiempo Hacer algo diferente Porque si no Siento que Me marchito Que es un poco lo que digo en el libro Entonces... Ahora estoy haciendo música Y es como... No me sale Y estoy aprendiendo Estoy con gente que Sabe mucho más que yo Ahí es donde me estoy sintiendo más cómodo Porque yo... Yo soy contendiente con lo que no entiendo O sea... Me dejo llevar con lo que no entiendo Y... Eso es un poco lo que también hablo En el capítulo del arte Que... Que creo que algún verdadero artista Es el que deja... Se deja soltar Cuando dice Yo la verdad no entiendo Yo la verdad que quiero que ellos saben más Y que pueden absorber más De lo que me están dando Así que la verdad que no siento que... Que... Que se yo... Que Dios en Youtube Y diga Ah, soy muy bueno haciendo eso Y quiero seguir haciéndolo Quiero probar siempre algo nuevo Como... Como... Como te... Te... Te pegaron los Martín Fierros que ganaste Eh... No... Imaginados... No... 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 Yo no gané ningún Martín Fierro Eh... O sea... Fue más como... Toma una de un chamullo ese... Ese evento... Y bueno... Este... Que... Que desmitificación que estás haciendo Porque... Y si... Fueron un chamullo Porque... Ganaba gente en la tele Y... No sé... Que hay gente como Mola Kazami Y diga cosas como... Los Youtubers... Te atrapan en la red Entonces no hay que estar en las redes sociales Porque si caes es como una red y... Como que no saben lo que estaban hablando Entonces era como... ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Quieren que te hagas promoción a este evento Para que después... ¿Qué? Te tomen el pelo así ¿Varios piensan como vos? Sí... Después de ese evento Todos salieron a barrer el evento No sé si se va a repetir, eh? Sí... Se va a repetir este año lo más probable Eh... Ya lo sé porque lo organizan Unas personas que conozco Entonces... Se va a repetir pero... Nada... Yo creo que... Para mí algo aparte tiene que surgir como evento Que consolide lo que es internet Porque... Lo que es abstracto y eso de verdad Hay gente que no entiende ¿No? Coincido... ¿Cómo sigue tu año? Y ahora haciendo música Con las conferencias estas del libro Y... Muchos videoclips Estoy pensando hacer viajes a lugares bastante... Importantes... Esto es un secreto Pero... Estoy con muchos proyectos Más sólidos Más profesionales No tan youtubers como antes Y... Haciendo lo que me gusta Antes hacía mucho más lo que me estaban pidiendo Y ahora estoy... Suelto a... Hacer algo nuevo Volás por el arte Claro... Para terminar pedirte que... Que invites a la gente a leer el libro Bueno... La verdad que invito a la gente a que... Conozcas Desconectado Es un libro que me tomó 3 años de escribir Y... Siento que... Es algo que te puede llegar en un momento muy bueno Sea grande o chico Y... Hablo sobre 10 temas Que son por ejemplo La apatía, el odio, la tristeza, la felicidad, el arte, Dios Hablo sobre cosas que te pueden pasar O que te pueden llegar a tocar en un momento en la cabeza Así que de verdad Si te gustan... Los libros de este estilo Dame una oportunidad Y... Léjate Desconectado Bueno... Un saludo muy grande A todos los que vienen a Deja Vu Y le gracias sincero por la entrevista Que estuvo muy lindo Muchísimas gracias Adiós